Carlos Barra Como ya hace dos semanas, y yo no sé vosotros, pero yo tengo una memoria, os voy a recordar a los integrantes de este pequeño grupo. A mi izquierda tenemos a Nozo con la guitarra. A mi izquierda tenemos a Carlos Barra con el bajo. Y en el centro, un servidor con el pelo naranja, a mi izquierda, 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 a mi izquierda. Y estoy aquí dispuesto a destrozarnos un poquito los oídos y a abrigarnos un poco el corazón. ¡Es cierto! En el bar latino Los hot dogs ¡Y vosotras vidas! Y para empezar, Dios Fue esta entrega ¡No! ¡No! ¡Vocé mi! ¡Vocé mi! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Ve a mí! ¡Ese corazón! ¡Ese corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasan los papás